Mujeres, a los niños y todos los que alcanzan a escuchar por este medio. Quiero dar instrucciones específicas. Yo veo aquí a elementos de la Policía Nacional Civil. Por favor, nos colaboran en el sentido. Vehículos no autorizados, lo sentimos mucho, no pueden ir dentro de la caravana. Para seguridad de los corredores. No pueden meterse cualquier vehículo dentro de la caravana. Cuando hablo de vehículos, de cuatro ruedas, de dos ruedas. Lo que pretendemos es la colaboración de ustedes para que todo se realice sin ninguna novedad. Luego, también quiero dar algunas informaciones específicas en el sentido, como decía al profesor, Acá vamos a salir en falso. Aquí adelante va a haber una bandera, donde les estarán dando prácticamente el banderazo oficial para que inicie la competencia. Luego, también es importante, ciclistas, decirles lo siguiente. Van a haber tres premios intermedios. Un premio, estamos hablando aproximadamente a cuatro kilómetros de acá. Encontramos la primera bajada, después viene la subida para Camellia. Nos desviamos, tal como decía el profesor, entramos por lo que es Camellia. Y en frente del salón estará la primera meta de montaña de segunda categoría. El primer lugar tiene un premio, quizás no muy grande, de 300 quetzales, segundo lugar 200, y tercer lugar 100 quetzales. Camellia. Luego ya habrá señalización para entrar, pasar por San Lorenzo. Nos vamos para los encuentros. Pasamos Cojobal. Solo quiero decirles, antes de tomar nuevamente, bajando Cojobal, antes de tomar esta ruta de la carretera, por favor traten de ir bajando velocidad, porque estaré...